Miércoles, 20 horas. A días de enfrentar una nueva ilusión celeste, la Sub-20 se despide ante su gente en el Francini. El equipo de Coito se mide ante el seleccionado de Honduras en su último partido de preparación para el Mundial. Amistoso Internacional Sub-20, Uruguay, Honduras. Miércoles, 20 horas en vivo por BTV.